Otro feminicidio por presuntos motivos pasionales en Medellín, una mujer de 20 años fue asesinada al parecer por su ex compañero sentimental, ya van 39 homicidios de mujeres este año en la ciudad. Disturbios universitarios cada vez más frecuentes en Medellín, hoy los desmanes tuvieron como escenario el politécnico Jaime Isaza Cadavid, durante varias horas estudiantes se enfrentaron al ESMAD y estuvo cerrada la avenida Las Vegas. Habla el vicerector de la Universidad Nacional C de Medellín, asegura que la anormalidad académica y los constantes bloqueos y disturbios generados por los estudiantes están poniendo en riesgo el semestre académico. Persisten combates entre el ejército e integrantes del Clan del Golfo en límites con Panamá. El reporte hasta el momento habla de dos muertos y varios capturados cerca al tapón del Darien. Grave denuncia de aspirante a la Alcaldía de Medellín. Daniel Quintero asegura que lo amenazaron de muerte, que hay una campaña sucia en su contra y que su sede fue hostigada. Listo el plan de seguridad militar para las elecciones en Antioquia. Autoridades departamentales también confirman que avanza el dispositivo para el traslado de los quides electorales a todos los municipios del departamento. Espere un análisis numérico de las posibilidades del Medellín para lograr clasificar a los cuadrangulares. Nacional y Envigado, un clásico de la región con más obligaciones para el Naranja, que está sin margen de error. Y en la sección del entretenimiento, espere la historia de exitosos artistas de nuestra ciudad que han tenido que ser muy perseverantes para llegar al lugar donde los vemos ahora. La misma historia de BJ, el propio, que se estrenará el próximo jueves. Además, les tenemos los detalles sobre el más reciente sencillo de Jason Jiménez, una canción que invita a pasar un buen rato acompañado por amigos. Todos los detalles al final de la emisión.